Y no tan... ¡Eh! ¡Hotshot! Y no tan enfrente, ¿eh? ¡Qué buena! Me ha visto que hay de... ¡Oilvo! ¡Hotshot! Me ha dado nada a matar, ¿eh? Me ha dado nada que matas... No me deje Hotshot, derramo que por la puerta soy yo Men... Es el momento... Atentos... ¿De dónde estoy yo? ¡Qué bien, qué bien! ¡Ven a revivirme! 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 ¡Ahí está! ¡Shh! 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 ¡No hay más humor! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡No hay más humor! ¡Ahhh! ¡No hay más humor! ¡Ahhh! ¡Ahah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah!